¿Cómo se llama? 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 ¿Por qué? Llegó el compañero de Diana Mándale un saludo a tu mami Mira, se está viendo mira ¿Y tu papi? ¿Sos lavadora de trastes? ¿Vos pichela? Mira pichela Mira pichela Vaya pichela miren que no quieren el cato y yo acabe conmigo porque me llega a caer si hay y dice que no se la cuido ¡Apure! Apúrese póngale la cara A cuenta de que ya la viera la que está rota ¡Combra la cara! ¡Combra la cara! ¡Gracias!